Sí, durante las 24 horas e inicio de fin de semana del día de ayer, hemos atendido un total de cuatro emergencias, de las cuales se resalta un accidente en dos motocicletas. Este sucedió el día de ayer a las 15 horas, frente al Ciber, Alec y Nick. Ahí nos presentamos al lugar, encontrando a dos personas de sexo masculino, uno de 33 años de edad, quien sufrió golpes leves en su hombro derecho, el segundo de 56 años de edad, también sexo masculino, quien sufrió laceraciones en su hombro derecho. A ambos se le brindaron atenciones médicas en el lugar y quienes nos solicitaron que no querían ser trasladados a ningún centro médico, por lo que se le brindaron recomendaciones en el lugar. Al lugar también se presentó una patrulla de la Policía de Tránsito, quienes quedaron con estas personas en el lugar. Posteriormente, en horas de la noche, a las 20 horas y 22 horas, se realizaron dos traslados de pacientes, personas de diferentes géneros y edades que trasladaron a centros médicos aquí en la ciudad. Y un control de enjambre que se atendió también el día de ayer a las 13 horas, esto en el municipio de Apacilagua. Un enjambre que días anteriores había reportado que estaba poblado en un puente peatonal y ocasionaba lo que es peligro a las personas que circulaban por ese sector. Todo tranquilo, gracias a Dios. Todo tranquilo, gracias a Dios, no hemos recibido más accidentes vehiculares donde las personas hayan perecido producto de esto y incendios estructurales también que personas hayan perdido sus viviendas. Esto aquí es el departamento de Choloteca.